Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos acompaña el doctor Franklin García Fermín, ex-rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno y del equipo de voceros del candidato Luis Abinader. Muy buenos días Franklin, bienvenido, enhorabuena. Buenos días, don Ramón Núñez Ramírez, Jacqueline Morel. Buenos días doctor, encantado de que esté con nosotros. Gracias, igual. Con muchos temas Franklin, el hecho de que el candidato Luis Abinader esté afectado del coronavirus, aunque hoy en día la campaña es virtual, pero eso lo limita a él, vamos a decir un par de semanas, al contacto físico y a la gente le gusta el contacto físico con el candidato, estrecharlo, a un tartato más el selfie, etcétera. Eso no, ustedes no temen que eso podrá tener algún tipo de incidencia en la campaña, en la recta final, porque estamos ya en la recta final. No, evidentemente, don Ramón, que Luis Abinader recorrió todo el territorio nacional, no una vez, varias veces, tanto en la pre-campaña interna del Partido Revolucionario Moderno, como ya electo o escogido candidato a la presidencia de la República. Quedaban algunas localidades que era para más bien reforzarla, que él visitaría, pero ya lo hará esos contactos a través de la Internet. Sin embargo, el alto mando de la campaña decidió que todos estos días, el resto de la campaña, el alto mando de la campaña va a estar por todo el territorio nacional. Y este fin de semana, todos los dirigentes nacionales estuvimos visitando todos los territorios, es decir, a 32 provincias. En mi caso particular, me correspondió Valverde, la provincia de Valverde y la provincia de Monte Cristi. Y yo estuve visitando todos los municipios y algunos distritos municipales. Es decir, la presencia fue de manera, diríamos, total, pero ya días anteriores habían estado por ese territorio, Orlando Jorge Mera y el compañero Guido Gómez Mazara. Es decir, que fíjate que en menos de cuatro o cinco días, tres dirigentes nacionales del PRM y de la campaña estuvimos visitando la provincia de Valverde y la provincia de Monte Cristi. Y así lo ha estado haciendo la candidata vicepresidencial, el candidato, nuestra candidata a la vicepresidencia, el expresidente Hipólito Mejía, lo ha estado haciendo el jefe de la campaña, el doctor Roberto Fulcar, que estuvo llegando anoche muy tarde, ya casi a las doce de la noche, estuvo regresando desde Santiago. Y así lo han estado haciendo también Carolina. Es decir, todo el mando de la campaña hoy está en todos los territorios de la República Dominicana. Doctor, en su caso y en su experiencia en el fin de semana en la provincia de Valverde y Monte Cristi, ¿cómo están las simpatías de los candidatos a senadores y diputados? Bueno, lo primero que nos fue muy bien en las elecciones municipales, porque ganamos muchos de los municipios y de los distritos municipales, y muchos de esos triunfos, fueron arrolladores. Y el entusiasmo y la alegría era desbordante en cada lugar. Y fíjate que nosotros siempre nos ocupamos de respetar el distanciamiento social que establecen las normas sanitarias y también propuestas por la autoridad del país. Siempre tratamos, pero sin embargo, la verdad, esto casi se lo hacía imposible, porque era desbordante la gente acercándose en las calles, en las esquinas, no salían a recibir. Es decir, que evidentemente en el país hay un entusiasmo total de cambio. O sea, la gente quiere un cambio, la gente quiere que el PLD se vaya y eso se manifiesta. Y uno lo puede vivir, lo puede palpar. Imagínense la experiencia que uno tiene en cuestiones de campaña. Uno puede olfatear que realmente hay un interés de la población de que el 16 de agosto se instale un nuevo gobierno, un gobierno que represente el cambio, y ese cambio lo encarna, por supuesto, Luis Abinader. ¿Cómo reciben ustedes, Franklin García Fermín, las cuatro encuestas de José Ramón Peralta, que ya coloca a Gonzalo Castillo en el primer lugar? Esas encuestas nadie las conoce en primer lugar. Él lo dice. Y parece ser que esas encuestas la hicieron en un despacho del Palacio Nacional. Hoy mismo acaban de salir dos encuestas en un periódico vespertino. Y esas dos encuestas que salen en ese periódico vespertino dicen que Luis Abinader va a ganar, o sea, se proyecta ganador con mucho más del 50%. En una, con un 52%, en otra, con un 55%. La realidad y la verdadera encuesta va a ser, como todo el mundo lo dice, el 5 de julio, cuando el pueblo dominicano se vuelque y vaya a las urnas y vote masivamente en contra del PLD y de su candidato, que a pesar de que han usado los recursos públicos a favor, a través del plan social, por ejemplo, los vehículos que están probados, que la mayoría de los vehículos que está usando son vehículos del Ministerio de Obras Públicas. Inclusive lo tienen forrado con campaña de él y con la empresa de su propiedad. Y sin embargo, a pesar de que tiran pollo, salami y todo eso, bueno, ahí hay una entrevista en el periódico vespertino, el diario Libre, donde tienen una entrevista central con el expresidente Leónel Fernández y él dice muy apenado que el PLD no es ni sombra de lo que fue, porque que su campaña se base en el DAO, en dar y lanzar a la gente hambrienta, pollo, salamis y otros alimentos, te indica que están desesperados, que no tienen propuesta, un candidato que no puede hablar, que es mudo, porque no tiene manera de explicar sus propuestas y evidentemente que lo único que pueden hacer es este tipo de campaña al margen de propuestas, al margen de discusión. Y por eso reúye a los debates y a los encuentros donde se le pueden hacer preguntas sobre sus propuestas de gobierno. Ahora, doctor, pero parece ser que esa estrategia sí le ha funcionado al candidato oficialista Gonzalo Castillo, porque las encuestas lo sitúan en un segundo lugar y otras en un primer lugar. En tanto, no se discute que está en el segundo lugar de la preferencia o en el primero cercano de la población. Pareciera que el que no hable, el hecho de que no presente mucha propuesta, como dice la oposición, no le ha afectado, al contrario, le ha favorecido. Sí, él está en un segundo lugar, según la mayoría o casi todas las encuestas. Pero fíjate que él está en un segundo lugar muy distante. Luis Abinader le lleva más de 20 puntos y eso ha sido consistente. O sea, desde el inicio de la campaña, Luis Abinader, o sea, desde el año pasado, finales del año pasado, Luis Abinader le lleva más de 20 puntos y todavía se mantiene. Hoy las encuestas lo establecen así, que le lleva 20, 23, 24, 25 puntos por encima. O sea, que la preferencia de Luis Abinader se mantiene de manera consistente. O sea, no ha variado, no ha disminuido su capacidad de crecimiento. Y sobre todo tiene una tasa de rechazo muy favorable. Ustedes saben que debido a la tasa de rechazo es difícil, si es una tasa de rechazo muy alta, que un candidato pueda remontarse. Y la tasa de rechazo que tiene el candidato oficialista es una tasa de rechazo muy alta, que le va a ser imposible remontarse más del 33, 32, que es lo que podría llegar al final de la meta, cuando lleguemos a la meta, el 5 de julio. Es decir, que si tú chequeas, Jacqueline, un artículo que escribió ayer en el periódico Hoy, Juan Bolívar Día, hace un estudio, un análisis, de todas las encuestas, y concluye, bueno, que Luis Abinader va a ganar en primera vuelta, superando en más de 20 puntos al candidato oficialista. Pero lo grande es que eso ustedes lo pueden palpar en las calles, en los familiares, en los amigos. Y yo particularmente que estoy dirigiendo una parte muy importante y sensible de la campaña, que es la que tiene que ver con el sector externo, estoy recibiendo todos los días la visita de miembros, dirigentes en medio del Partido de la Liberación Dominicana, que han decidido dejar esa organización y pasar a apoyar a través de los movimientos de apoyo por el cambio a Luis Abinader. Eso se nota. Y ustedes lo ven en los medios de comunicación, en las redes sociales, cómo se expresan los artistas. Miriam Cruz, ahora se acaba de expresar. Y artistas que lo estaban apoyando como un famoso merenguero, que ahora no recuerdo el nombre porque yo no soy muy dado. Se quejó de que el PLD le está usando su creatividad, su música, para hacer campaña cuando su simpatía está con Leonel Fernández. Imagínense ustedes que realmente la situación del PLD es una situación en términos electorales muy calamitosa. Un partido que ganó 108 municipios de los 158 y en esta ocasión perdió de esos 158 municipios perdió más de 160 municipios. ¿Qué posibilidad le va a quedar ahora? Cuando la inmensa mayoría del país quiere un cambio y el partido también, además de que no ha conectado, además de la situación de gobierno que no ha resuelto ninguno de los problemas que acogotan al pueblo dominicano, también ese partido está dividido y el presidente de ese partido y principal líder que lo fue también por muchos años porque fue presidente de la república entre ocasiones, está como candidato pues evidentemente que le va a quitar también al PLD y a su candidato un grueso muy importante de la votación que le era natural a ese partido. doctor, vemos en la prensa las informaciones y lo sentimos en la calle del aumento del COVID-19, más personas positivas, más afectados, más camas ocupadas en los centros hospitalarios dominicanos y según el prestigioso doctor José Joaquín Puello todavía no hemos llegado al pico, es decir, que los casos continuarán creciendo en el territorio dominicano, especialmente en provincias como el Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal y la Alta Gracia, donde se registran los mayores contagios actualmente. ¿No teme usted que en medio de esta situación muchos dominicanos se abstengan de ir a votar el próximo 5 de julio? Ese es el despropósito del gobierno y del PLD, llevarle temor, llevarle miedo a la gente para que no vayan a votar y sobre todo la clase media que está decidida a sacar al PLD del gobierno. Ellos, si ustedes hacen un estudio detenido de la trayectoria de esta pandemia, ellos, desde un principio que todo el mundo les dijo, los organismos internacionales, los expertos en la materia, le plantearon que debían hacerse pruebas masivas y no la hicieron. Ahora han aumentado las pruebas, pues evidentemente que tienen que aumentar el número de contagiados, pero lo hacen para llevarnos al día 5 con un temor generalizado y que solamente vayan a votar la gente que ellos pueden darle un picapollo, mil pesos, dos mil pesos, pero evidentemente, bueno, estamos orientando a todo el mundo que hay que ir a votar. Votar, claro, cumpliendo con los protocolos que ha planteado, los protocolos sanitarios y lo que ha planteado la Junta Central Electoral. todos vamos a los bancos, todos vamos a los supermercados, todos vamos a oficinas públicas que ya han sido abiertas, todos visitamos ya a nuestros familiares, tomando en cuenta, por supuesto, distanciamiento, usando macarillas y otros medios que impidan que el contagio nos pueda afectar. El día de las votaciones, el 5 de julio, todos debemos ir a votar tomando y cumpliendo las previsiones de los protocolos de salubridad y lo que plantea la Junta Central Electoral. Por eso le hemos solicitado a la Junta un aumento del lapso de tiempo en el que se desarrollen las votaciones para que realmente todos los dominicanos y dominicanas puedan ir a votar y lo hagan manteniendo la distancia, cero contacto, solo el necesario y con todas las medidas de precaución que están establecidas en los protocolos que ha preparado la Junta Central Electoral. Yo creo y tengo por lo que he visto y estoy viendo en las calles que la gente vaya a votar masivamente, que no habrá una abstención alta, sino la que normalmente ha habido en todas las elecciones en la República Dominicana, en los del ajusticiamiento de Trujillo para acá. Franklin, como queda poco tiempo yo te voy a hacer dos preguntas. La primera es un partido que fue capaz de hacerle fraude a su presidente en octubre, que en febrero intentaron otro fraude que colapsó la votación automatizada y que no han tenido la más mínima vergüenza para gastar todos los recursos a favor de ese candidato. Está el PRM preparado para el embate que viene en los días finales, me refiero en términos de delegado, en términos de logística, en términos de transporte. Y la segunda pregunta sería, ¿cómo están ustedes en el exterior donde, por suerte, cada día más países se suman? Ya España dijo que sí y varios países ya han estado diciendo que sí. Entonces, ¿cómo están ustedes en el exterior? Mira, lo primero que nos estamos preparando, tomando todas las medidas que corresponden en estos casos para la parte electoral, la parte de la logística, la parte de los delegados y otros compañeros que van a intervenir durante todo el proceso de votación el día 5 de julio. O sea, preparándonos correctamente, adecuadamente, para hacer un desempeño de primer orden y preparándonos lo puedo decir de esta manera para lo peor porque a esta gente no se le puede subestimar, en eso estamos claros. Yo creo que el 5 de julio va a haber una gran manifestación, una gran fiesta del pueblo dominicano votando en contra del PLD y poca gente va a vender su cédula, van a recibir dinero. Bueno, le hemos dicho a todo el mundo que si le dan que lo cojan, pero que el voto es en contra del gobierno y del candidato del PLD. En el exterior, miren, en el exterior ellos tienen menos posibilidades, son 600 mil, casi 600 mil votantes. No votan todos, ahí a la abstención un poco alta siempre, pero hay de parte de los dominicanos en la diáspora un gran entusiasmo y el PLD se ha dividido. Miren, Europa, por ejemplo, el principal líder del PLD en Europa, un diputado que le dio por cierto el COVID-19, pero gracias a Dios Marcos Cruz, Marcos Cruz, Marcos Cruz, ese era el principal líder del PLD, ese tiene una influencia extraordinaria en Europa y ese señor ya no está en el PLD, está con la fuerza del pueblo y el PRM que ha venido haciendo un trabajo consistente desde el mismo día que terminaron las elecciones del año 2016 que hemos venido trabajando fuertemente dándole seguimiento a todas las estructuras, ampliando las estructuras. En Estados Unidos, por ejemplo, vamos a propinarle una derrota de más del 60%, ahí se calcula que el PLD va a perder de manera arrolladora, va a perder vergonzantemente, se habla ahí de que el 70% va a votar en contra, bueno, va a votar por el candidato del PRM, Nueva York, New Jersey, Pensilvania y todo eso lo que hay por la zona este de los Estados Unidos, vive una gran cantidad de dominicanos y dominicanas, la actitud que hay es votar en contra masivamente del PLD. Yo creo, don Ramón, que esta gente por más que brinquen y salten no tienen posibilidad porque es que hay una voluntad del pueblo, o sea, la gente ya se cansó de los gobiernos del PLD, ya hay un cansancio, la gente no lo soporta, ya la gente quiere que se vayan y así lo va a expresar el día 5 votando en contra del PLD y su candidato. Doctor, usted también trabaja en el Partido Revolucionario Moderno, como decía anteriormente, con todo lo que tiene que ver con el sector externo, ¿cómo está la afluencia de apoyo económico de ese sector externo y la integración de los que no están en política a apoyar al candidato Abinader? Mire, Jacqueline, todos los días llegan decenas de dirigentes del PLD, del PRD y de otros partidos políticos, hay que decirlo, y sobre todo gente que nunca ha hecho política partidista, pero que quiere trabajar, quiere aportar al cambio. Y eso nos señala a nosotros que el crecimiento de Luis Abinader a través de los movimientos de apoyo por el cambio es extraordinario. Todos los días estamos juramentando decenas de movimientos. Mire, ahora, cuando termine acá, debo ir a la oficina que tenemos instalada en la calle Paster entre el balcón y la avenida de independencia, ahí vamos a juramentar hoy una docena de nuevos movimientos, de profesionales, de la medicina, del derecho, de las ingenierías, gente común, ama de casa, profesores, profesoras, es decir, es un desbordamiento que no damos abasto prácticamente para poder atencionar todas las llamadas, todas las visitas, todas las reuniones, no me cabe duda porque yo he vivido intensamente distintas campañas políticas y propias porque en mi vida he tenido que ser candidato, lo fui para el colegio de abogados cuando fui presidente, lo fui en la Universidad Autónoma de Santo Domingo varias veces cuando gané la rectoría también y he vivido también campañas políticas nacionales y conozco y tengo el olfato muy fino para darme cuenta por donde anda la definición y no me cabe la menor duda, se lo digo de todo corazón, no me cabe la menor duda que Luis Abinader va a ganar en primera vuelta mucho a poco. Doctor Franklin García Fermín solamente nos resta agradecerle en todo lo que vale su participación en el Telematutino 11 de este lunes 16 de junio. Gracias. Gracias doctor. Muchas gracias. Nos vamos a comerciales amables televidentes a la recta final del Telematutino 11.